¡Muy buena gente! Bienvenidos a otro capítulo de Black Desert Online. Gente, estamos acá y vamos a continuar básicamente, donde dejamos el capítulo anterior que hicimos el combito del Hasha Sucesión. Ahora vamos a hacer el combito del Hasha Awakening. Mi combito, gente. O sea, un combito que a mí me gusta. Y bueno, ya está la edición del público, si les gusta o no, ¿no? Ya les dije en el capítulo anterior, pronto continuaremos con las series que dejé pendiente, como el Smallan. Pero bueno, ya lo vamos a continuar, gente. Traeremos nuevos capítulos y si algún tiene algún comentario de que quieren que traiga al canal, déjenme en los comentarios, obviamente. Y nada, gente. Bueno, básicamente como en el capítulo anterior, vamos a ver qué es lo que hace el Hasha Awakening. Y para mi opinión, el Hasha Awakening es muy bueno, pero muy bueno para gente, para las zonas de low level, ¿no? Zonas de level bajo es muy bueno. Bueno, como pueden ver, acá tengo el combito completo. Lo voy a dejar en pantalla también completito para que lo vean. Tiene muchas habilidades del Pre Awakening también. Así que, como esta, por ejemplo, que es el tornadito, el típico tornado del Sucesión, ¿ven? Pero en este caso, ¿ven? Yo no me puedo mover cuando lo lanzo al tornado, ¿ven? No como en el Sucesión, que en el Sucesión yo me puedo mover convertido en tornado. Pero bueno, esta es una habilidad que yo uso de yapa, ¿no? O sea, si vos ves que un bicho te va a durar mucho o tiene mucha vida, lanzamos ese tornadito. Pero ese tornadito es el yapa, no es parte del combito, ¿se me entiende? En sí. Pero bueno, también por ejemplo como este. Yo tengo acá en el número 2 el tornadito ese y en el número 3 tengo los advenimientos del Apostol. ¿Qué hace eso? Es esto. Y este, no como en el Sucesión, en el Sucesión te larga tornados. Este, en el Awakening, no te va a alargar tornados porque es la Pre Awakening, ¿se me entiende? Es la habilidad del Pre Awakening. No es Sucesión esa habilidad. La cosa es que, bueno, no te va a alargar tornados. Pero bueno, es muy bueno para rematar. ¿Se me entiende? Es muy bueno para rematar. Vamos a usar también la habilidad del Magnus, en este caso. Porque la habilidad del Magnus está muy buena, la del Haya, la verdad. Y nada. Bien. Vamos a usar varias habilidades del Pre Awakening. Como por ejemplo este, que está acá. Lo voy a acercar un poquito para que lo vean. Si no, lo voy a dejar en pantalla grande para que lo vean. Este, por ejemplo. Esto, que también es el Pre Awakening. No me acuerdo si este también, creo que no. Creo que este no. Pero estos dos sí. Este también creo, ¿eh? Este también es del Pre Awakening, ¿eh? Estos tres son del Pre Awakening. Si no me equivoco. Ahora que lo pienso. Listo. Pero bueno. En función con el combo, ni se van a dar cuenta. Ni se van a dar cuenta que lo están usando gente. Porque bueno, ya te digo. Es un combo. Entonces se cancelan las habilidades una con otra. Para que puedan hacerse un combo fluido. Bien. Ya les dije. Apretamos el número dos para empezar. Si quieren. Si no quieren, pues no. Ese para meter un poquito más de daño al bicho. A los bichos o lo que sea. Eh, bueno. Ese yo lo uso poco y nada. Pero bueno. Ya tiene la opción ahí. Y bueno. Y ahí. Si largamos eso, como pueden ver. Si largamos eso. Tengan en cuenta que. Eh, vamos a estar en el Pre Awakening. ¿Ven? Con armas del Pre Awakening. ¿Cómo nos pasamos rápidamente al... Al Awakening? Hacemos... O sea, largamos el tornado. ¿Y qué hacemos? Dallamos. Y ya estamos en Awakening de vuelta. ¿Ven? Nos movemos. Básicamente, si vos te moves. Ya estás en Pre Awakening. Estás en Awakening. Digo, disculpen. ¿Ven? ¿Se me entiende? Bastante bien, ¿no? Bastante guapo. Bueno. Voy a dejar el combo completo en pantalla. Para que ustedes lo puedan ver. Ahora lo vamos a hacer. Ahí lo voy a dejar un cachito. Para que ustedes lo vean ahí. Pum, pum. Con las teclas que tienen que apretar. Y todas las volveces que tienen que mantener apretadas. Por las dudas. También lo dejo ahí puesto. Y nada. Lo que sí no voy a hacer en este capítulo. Pero es mostrar cada. O sea. Como en el capítulo anterior. No voy a mostrar cada habilidad. Que hace, ¿no? Y todas esas volveces. No, gente. Pero la verdad. Vamos a estar como Dora con eso. Y no queremos hacer eso, ¿no? Queremos aprender el combo. Y listo. Como pueden ver. Tengo todas las habilidades. Esta aprendida. También tengo habilidades aprendidas del Pre Awakening. No está mal. Un poquito ahí. Pum, pum. Para tenerlas por las dudas. Y pero todas las habilidades del Awakening. Sí van a tener que tener aprendidos. ¿Me entienden? Todas las habilidades. ¿Ven? Yo en este caso tengo Corte de Duna. Con. Con esta bomb. ¿Por qué? Porque me da súper armadura. Esta habilidad. Que no tiene. Normalmente. Entonces me sirve. Me sirve porque así no me cesean los bichos. Básicamente. Bueno. Eso es lo único que voy a explicar. Después de todo lo demás. Si quieren. Pueden fijarse cada uno. Que es la habilidad que vamos a usar. Porque básicamente son todas las habilidades del Awakening. Vamos a usar casi. Así que. Bastante bien. Si lo ven ahí. Pum, pum. Que te da cada habilidad. Está bastante bien. Está bastante guapo. La fusión de habilidades. Aprendo. Tengo aprendida esta. A diferencia del. Del. Como ya. Del. Sucesión que tengo aprendida esta. Pero bueno. Esta es la. Elección suya. ¿No? Es para rematar este. ¿No? Esta es una de las habilidades finales que vamos a usar. Después tengo esta. Que es la misma que el Sucesión. Que tengo aprendida. Pero bueno. Esta también es muy opcional ya. Y bueno. La misma esta. Que es para moverse. Acá tenemos los addons. Los que yo uso. Es muy parecido también al Sucesión. O sea. Con habilidades diferentes. ¿No? Obviamente. Pero los. Los buffos y debuffos. Son parecidos. Pero bueno. Let's go. Gente. Ya le pongo ahí en mercado. Ya le pongo en mercado. No creo. Le pongo en pantalla. Básicamente el compito ahí de nuevo. Para que lo vean. Y empezamos gente. Acuérdense que el dash. Del. Hasha es muy bueno. Así que. Dacheen lo más que puedan siempre. Pero tengan en cuenta siempre la estamina. Que es muy malo. El Hasha en estamina. Bien. Empezamos. Vamos para atrás. Clic izquierdo. Es eso ¿no? Bueno. Lo que voy a hacer es largar el combo completo. Ahí lo tienen al. Voy a largar el combo completo. De una. Para que lo vean. Y acá lo tienen al teclado. Van a ver las habilidades en pantalla. Cuando. ¿Cómo se llama? Como lo. Completo. La habilidad completa. Que voy a usar ahora. Y se las muestro. Para que ustedes lo puedan ver. Lo pueden poner más lento al video. O lo que quieran. Pero bueno. Vamos. Lo pudieron ver ¿verdad? Ese es el combito del Hasha. Como pueden ver acá también. Si ustedes lo estuvieron chequeando. Van a ver que estoy usando casi todas las habilidades. ¿Ven? Y algunas veces repetidas. ¿Qué es lo que pasa? Algunas veces podemos usar. A ver. Vamos a hacer de vuelta el combo. Pero ahora extendido. Digamos ¿no? Una versión más completita. Digamos ¿no? Empezamos de vuelta. Está básicamente lo mismo. ¿Ven? Esas dos habilidades últimas que hice. Fueron para rematar. Por si quedaba algún bicho. También como se pudieron haber dado cuenta. Hago mucho dash. Hago mucho. Me reposiciono a cada rato. Gente. Hay que reposicionarse. El Hasha es muy bueno para reposicionarse. ¿Se me entiende? Se tiene que mover a cada rato. Ahí pum. Se mueven. Se mueven. Muévanse. 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 Aquí a la espalda. ¿Se me entiende? Lo bueno del Hasha también es que atraviesa a los bichos. ¿Ven? O sea. No me voy a quedar trabado con los bichos. ¿Ven? Entonces. Si vos estás adelante. Pum. Te vas para atrás. Listo. Hacen un movimiento rápido de cámara y listo. ¿Ven? Vamos con el combo de vuelta. Vamos con el combo de vuelta. Pum. Y como pueden ver. Yo me muevo mucho con el combo. ¿Ven? Eso es un spot que matas muy rápido. Está bastante bien. ¿Ven? O sea. Un spot que vos vas a matar muy rápido. Que vos vas para allá. ¿Volvés? Si es un spot que matas muy rápido. Que matas un golpe. Digamos. O de varios golpecitos. Es muy bueno en el Awakening. Por eso yo digo que el Awakening es muy bueno para zonas del nivel bajo. Zonas del nivel bajo están muy buenas. ¿Se me entiende? Si tienen mucho equipo y zonas del nivel bajo. Ahí me hizo una habilidad sin querer. No pasa nada. Seguimos. Pum. ¿Ven el que lindo del combo? A mí me encanta el combo del Haya Awakening. O sea. Es muy vistoso. Es guapísimo. ¿Se me entiende? Acuérdense que en el dash siempre pasamos a la Awakening. Y nada. Seguimos. ¿Ven? Pum. Revuelta. Una vez más. Vamos. Ahí. Ahí hizo el combo de vueltas. Lo hice mal. No pasa nada. Seguimos. Eso lo tenemos que mantener mantenido. Acuérdense. Allá vamos. Perfecto, gente. Perfecto. ¿Ven? Y eso lo tienen que practicar nomás. Es tema de práctica nomás. ¿Ven? Muy guapo. ¿Se me entiende? El combito del Haya Awakening es muy guapo, gente. La verdad me encanta. Y nada, gente. Ese es el combo del Haya Awakening. Espero que les haya gustado. A ver si tienen alguna consulta o alguna... ¿Cómo se llama? Alguna... Bueno. Ahora que me salga, gente. Dame un segundo. Déjenme en qué proceso, gente. Déjenme en qué proceso. Si tienen alguna consulta o tienen alguna sugerencia, pueden dejarlo en los comentarios, gente. Está todo bienvenido. O sea, ¿no? Acuérdense que este combo no es único, ¿no? Ustedes pueden hacer el combo que a ustedes se les cante, gente, la verdad. Ustedes pueden hacer la combinación que les guste. Yo agarré esa combinación, una combinación de internet, le agregué combinaciones, le agregué habilidades y le hice a mi gusto. ¿Se me entiende? Pues eso. Yo le vengo a compartir la que yo, a mi gusto, es la mejorcita para mí. ¿Se me entiende? Si a ustedes les gusta, estoy en ustedes, gente. ¿Se me entiende? Pero bueno. Vamos a hacerlo una vez más para despedernos. Le agarramos tornadillo y ya lo hacemos completo. Nos movemos. Para sacarlo de Awakening. Ahí sin querer no hizo una habilidad. Como pueden ver, no hizo la del Magnus. Pero bueno. Puede pasar que de vez en cuando se les piantee una habilidad. Pero bueno. O sea, saben. Como el Haya es muy bueno cancelando habilidades. Casi no afecta en el combo. Pero bueno. Traten de matar siempre los combos. Porque ese ajuste a la habilidad del Magnus. Te da un 20 puntos de daño. Y te cura encima. Y de Haya también. Acuérdense que también sufre mucho con el tema de las curaciones. Así que bueno. Otra cosa. En el video anterior también expliqué un poquito del tema este. El buffito del espíritu negro. Acuérdense que con la Z. Ustedes pueden mandarse el buffo del espíritu negro. ¿Qué es lo que pasa? En el Awakening. No hay una habilidad en particular. Que te dé el buffo en el espíritu negro. Es una que vos haces. Para adelante F. Mira. Lo voy a bloquear. Yo uso esta habilidad. Esta es una habilidad que. Esta vez justo es esa habilidad. O sea. Yo la llevo. Y uso para adelante F. Para moverme. ¿Qué pasa? Ese para adelante F. Ese. Tiene una habilidad del 100%. O sea. Vos la puedes usar. Y te va a dar un buffito. ¿No? Que si voy a apretar la Z. También te va a dar el mismo buffo. Así que yo recomendaría la Z. Pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Esa habilidad es muy mala. Usando con el 100%. ¿Por qué? Es lentísima. O sea. Vos haces esto rápido. ¿Ves? Te moves. Pero miren si tengo la habilidad del 100%. Vamos a hacerla. Vamos a hallar. Y apretamos. ¿Ven? O sea. Vistosamente es guapísimo. O sea. Como lo que ustedes quieran. Pero. Y ahí me da el buffito. ¿Ves? Me da un minuto de estos buffos. ¿Ves? Que te da el mismo buffo. Gente. Si apretan la Z. Si apretan la Z. Y listo. Para mí es lo mejor. Pero bueno. Como pueden ver. Ya volvemos a la normal. Pero vieron. ¿No? Que como que. Que carga mucho. Tarda mucho en hacerlo. Es muy. Aparte. Esa habilidad no la puedes cancelar. O sea. Si o si. Tienes que esperar que termine de hacerla. Así que. Yo digo. Es como la anterior. La del sucesión. Hay algunas habilidades. Que están muy guapas. En el 100%. De algunos personajes. Pero las desgachas. No me gustan. En el suficiente. Digamos. Las desgachas. Es más o menos. No están buenas. Las del 100%. Así que yo recomiendo. Bloqueamos con. Alta. B. Lo bloqueamos B. Deshabilitamos la furia del espíritu negro. Y los usamos. Cuando estamos en el 100%. Usamos directamente la Z. Y listo. Es mi recomendación. Ustedes hagan lo que quieran gente. Es lo que yo recomendaría. Pero bueno. Ese es mi. Convito del Hasha Awakening. Si quieren alguna sugerencia. Volven a consulta. Déjenmelo en los comentarios. Si tiene alguna. Acuérdense que también hago en Twitch. Así que. También me van a encontrar ahí. Por si quieran consultarme algo. Pero nada. Creo que este va a ser más cortito el video. Porque. Creo que lo desplegamos más rápido. No sé. Capaz que no. Capaz que sí. Gente. Espero que les haya gustado. Ya saben. Si les gustó. Denle un buen me gusta. Si no están suscritos. Suscríbanse. Cual cosa me dejan en los comentarios. En la descripción. Dejo mi canal de Twitch. Ya saben. Si quieren seguirme. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Hasta luego gente. Chau.